El señor alcalde lo ha manifestado desde el momento en que recibimos la noticia sobre la posible cancelación del servicio de la tecnología que estaba prestando. La telefonía en el sector rural por parte de UNI se envió a una comunicación en la que rechazábamos que esto se diera y en la que le solicitamos encarecidamente a la telefónica que no dejara el sector rural de Manizales sin un servicio de conectividad telefónica, por la importancia que tiene no solamente para efectos de la comunicación, sino también para todos los temas asociados a la gestión del riesgo que tiene la ciudad. En ese llamado el presidente propio de la compañía estuvo hoy con el alcalde de Manizales, estuvimos sentados con él y la conclusión a la que se llega es que efectivamente no es dable por parte de la compañía el retiro del servicio. se comprometieron a que no se va a hacer una cancelación de la plataforma tecnológica, que se va a hacer una mutación hacia otras tecnologías que estarán de acuerdo a lo que ya la empresa logre concertar con cada uno de los usuarios en las diferentes partes, que esta no dependerá de las plataformas que hoy se tienen, que se habrá una mejora en las coberturas, para eso se requieren desarrollar tres procesos, uno que tiene muy garantizado al municipio que es el acceso a la energía, un segundo proceso que tiene que ver con la instalación de nuevos equipamientos para facilitar la comunicación y la accesibilidad a las redes de fibra óptica o de radiotransmisión para poder garantizar el servicio. En esos tres puntos va a trabajar la compañía, esperamos que dentro de dos o tres meses tengan resuelta cuáles son las tecnologías que se van a ofertar y lo que es claro es que no hay un retiro por la petición expresa que hizo el alcalde, por la decisión misma de la empresa y que hasta que se dé esa mutación estarán operando los equipos con los que actualmente se presta el servicio. Es decir, que se le da tranquilidad a esta población y continuarán, digamos, con estos servicios. Es claro, por parte de la administración municipal el ejercicio de la vocería y del respaldo que les hemos dado frente a una empresa que no está regulada bajo la reglamentación de los servicios públicos domiciliarios, pero que presta una función social, como tal el municipio y el alcalde ha hecho la gestión para que esto se siga dando de la mejor manera posible y ha sido atendido de buena forma por parte de la compañía telefónica. Y por último, ¿cuál es ese mensaje que se le da a la ciudadanía, a estos habitantes de la capital de Caldas para que sigan, digamos, apostando a estas decisiones, a estos, digamos, trabajos en pro del beneficio de esta comunidad? Que cuentan con el respaldo del municipio, que el municipio siempre ha estado al frente de la protección de los derechos, de esos procesos de poder acceder a la oferta de bienes y servicios que se requieren para una buena calidad de vida, que el alcalde así se lo manifestó, en este caso la compañía telefónica que presta el servicio de telefonía rural, y la que le dijo que este es un gobierno de los ciudadanos para los ciudadanos y que como tal estaremos defendiendo siempre sus derechos. Gracias. Gracias.